Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Sin samemo gametear, para hoy se evita la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Sin samemo gametear, para ausentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar, de local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón y moco de la plancha Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Sin samemo gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Sin samemo gametear, para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, lo quiero como la oveja Que cuando no era mal lana, la mola de oveja Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si samemo gametear, para ausentar la muerte Toma la voz, dámela a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la grafeta Para cambiar de suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva al alma de la jefa Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Y es el final del partido Vamos a bailar Me tomó este corazón Para gritarle al olvido Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si samemo gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si samemo gametear Para ausentar la muerte Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si samemo gametear Para ausentar la muerte